¡Suscríbete al canal! Y pensé, con pesante la verdad, pero ya era demasiado tarde y lo reconozco, fui un cobarde. Mi padre sabía que Miguel estaba vivo. Dios mío, ¿qué dices? Lo dice en esa carta. Mi padre sabía que Miguel estaba vivo en un orfanato y dijo que había muerto para separar a Antonio y a Andrea. La dio mi padre. Tenía que entregársela a Andrea si moría. Y si no, pues quemarlo. Pero claro. Pues en mala hora se te ha ocurrido leerla. Él no tenía ningún derecho a ocultárselo a sus padres. No, no lo tenía. Pero tú tampoco tenías derecho a leer esta carta. ¿Pero por qué lo hizo? Si era solo un niño. Él nunca quiso a ese niño. Y como tú bien has dicho, quiso separar a Andrea de mi Antonio. A tu padre nunca le han importado los sentimientos de los demás. ¿A ti también te parecía mal que Antonio y mi hermana se quisieran? Yo lo que pensaba es que esos amores no les iban a traer nada bueno. Pero se quieren con locura. Quiero decir que se querían. Como si estuvieran hechos el uno para el otro. Mi padre no aceptaba a Antonio porque era pobre, ¿verdad? Sí. Así es la vida. ¿Pero por qué quiso ocultárselo a sus padres? Si ya estaban casados, el Pidia. Franco anuló los matrimonios civiles y... Cuando acabó la guerra entonces no estaban legalmente casados. Pero si Antonio y Andrea hubieran sabido que su hijo estaba vivo, se hubieran vuelto a casar por la iglesia en la cárcel y en cambio renunciaron el uno al otro pensando que el niño estaba muerto. ¿Y ahora por qué quería que Andrea supiera la verdad? La conciencia no le permitía morir tranquilo. Le encuentro diferente. Eso ha de ser porque he visto la muerte de cerca y me ha hecho reflexionar sobre mi vida. Pero no se preocupe. Porque usted ha tenido una vida plena. Llena de éxito. Sí, sé que muchos me pueden considerar un hombre de éxito. Pero yo tengo la sensación de haber fallado en las cosas verdaderamente importantes. Padre. ¿Qué es lo importante? Si todos cometemos errores. Pero usted es una persona buena. Y ha hecho todo lo posible para que nosotros estemos siempre bien. Lo he intentado, hija, lo he intentado. Pero si volviera a nacer, trataría de comprenderos mejor. Escúchame, Andrea, yo siempre he pensado que la voluntad era la medida de todas las cosas. Querer es poder. Pero ahora veo que no es así. Hay cosas que no se pueden evitar. porque la naturaleza y el corazón se imponen a todas las normas. Tanto Isidro como yo hemos lamentado mucho la muerte de José. Nos habíamos acostumbrado a él y... La situación era irregular. Pero nadie podrá negar que habéis sido un ejemplo de auténtica caridad cristiana. Si le soy sincera, al principio me costó mucho perdonarle, pero ahora me alegro de ello. El señor sabrá recompensaros con una vida en paz y armonía. Bueno, sí, padre, parece que las cosas por fin se van a enderezando. Isidro es un buen hombre, tierno y bondadoso, con el que será estupendo llegar a la vejez. Y mi hijo nos traerá mucha alegría a nuestro hogar. Bien, pues ahora solo falta determinar la fecha y concretar los detalles de la ceremonia. Isidro y yo queremos una boda sencilla y discreta, con los mínimos allegados. Pura en tu estado y tras la muerte de José, creo que es lo más juicioso. Mi felicidad sería completa... si no fuera por lo que está pasando mi hija Consuelo. Debo reconocer que no ha tenido mucha suerte en su matrimonio. Yo le he aconsejado paciencia muchas veces. Pero últimamente la cosa ha empeorado mucho. Han pasado cosas graves de las que prefiero no hablar. ¿Quieres que hable yo con ella? Si fuera tan amable. Yo ya no sé cómo orientarla ahí. Y usted tiene mucho predicamento. Déjalo de mi cuenta. Yo he venido aquí a hablar contigo. Tu madre está muy preocupada por ti. Y yo barrunto que tú llevas una carga muy grande sobre tus hombros. No, padre, son... cosas normales que tiene una. De veras no prefieres desahogarte. Estamos solos, Consuelo, y tú siempre has confiado en mí. ¿Qué te pasa, Consuelo? ¿Qué sucede? Me da mucha vergüenza, padre. Hija mía, todos los matrimonios tienen sus más y sus menos. Y Rodrigo no está pasando por un buen momento. Pero tú, como buena esposa, debes ser paciente y comprensiva con él. El señor nos pide resignación para soportar las pruebas más duras. Él sabrá recompensarte por ello. Esto es mucho más grave de lo que usted se imagina. Yo me casé con Rodrigo. Pero yo no estaba enamorada de él. Bueno, eso es lo que dices ahora, porque tu matrimonio no va bien. No. Yo quería a Mario. Padre, no deberíamos... No, no, no. Continúa, continúa lo que has empezado. Él se casó con Andrea. Y yo he intentado olvidarle, padre. Dios sabe que lo he intentado, pero... Pero no lo he conseguido. Hace unos días, hace muy poco, estábamos los dos en casa. Fue una coincidencia. Él estaba muy mal con Andrea y yo... Estaba muy dolida con Rodrigo. Me arrepiento mucho de haber cometido adulterio y sobre todo, padre, me arrepiento de haber engañado a mi mejor amiga. Pero no pude evitarlo. No pude. Cristo no condenó a la mujer adultera. ¿Cómo podría hacerlo yo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sin embargo, consuelo. Sin embargo, debes olvidarte de Mario. Los dos sois casados. Y lo que ha ocurrido no puede ni debe repetirse. Doña Loreto. Ipidia, ya te he dicho que no hace falta que vengas todos los días, mujer. Que tú tienes muchas cosas que hacer. Es que yo necesito hablar con don Fabián. Es un asunto muy urgente. Ipidia, no me asustes, por favor. Bueno, dime a mí lo que sea, que yo sé... No, no, lo siento, lo siento. No puede ser. Es un asunto entre él y yo. ¿Qué es eso tan privado de lo que yo no me puedo enterar? Señorita, ¿se puede entrar ya? No, ahora es mejor que no. ¿Le ocurre algo a mi marido? No podría decirle. El paciente tiene una crisis. ¿Cómo que una crisis? Perdone, pero tengo que avisar al doctor. Fabián. Fabián, por favor. Fabián. Fabián. Que hagan algo el pilla que mi marido se muere. Doctor, doctor. Fabián, mi amor. Fabián, Fabián. Esperen fuera, por favor. Señoras. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Hazle nadie. Dos unidades. Dos, cuatro. Vamos, vamos. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien, madre? ¿De dónde vienes? De la clínica, de ver a mi padre. Ya, ¿y antes? ¿Dónde has pasado la tarde? ¿A qué viene esto? Solo quiero saber dónde has pasado la tarde y con quién. ¿Cómo que con quién? Mario, se supone que eres mi marido, no la policía. Deja de fingir, Andrea. Te estoy dando la oportunidad de decirme la verdad. No sé de quién me estás hablando. Lo sabes muy bien. Ahora entiendo el motivo de tantas idas y venidas. De tus dudas sobre lo de irnos a Extremadura. Y de tus mentiras. Mario, por favor, estás loco. No sé de qué mentiras estás hablando. ¡De las tuyas! No voy a permitir que me trates así ni un minuto más. ¿Y cómo quieres que te trate, Andrea? Dime. ¿Cómo quieres que te trate? ¡Gracias!